Formó parte de nuestro equipo en desarrollo social y realmente se vino preparando para esto. Él fue defensor del pueblo de la ciudad de Río Cuarto, hizo una gestión realmente impecable, muy respetado por propios y extraños, muy querido por los peronistas, pero también muy respetado por los independientes y por las instituciones de Río Cuarto y creo que ayer demostró en las urnas todo ese trabajo. La elección del PJ en Río Cuarto disparó interpretaciones sobre el alcance del resultado a nivel provincial y también por la nacionalización de la campaña. Nunca fue nuestra voluntad ni nuestra decisión que esta elección se nacionalice. Creo que hay que conocer a los cordobeses, hay que conocer a Río Cuarto. La decisión de autonomía justamente de tener una elección fuera de los turnos provinciales y nacionales, habla a las claras de que se vota algo distinto. No sé por qué circunstancia o por qué razón el gobierno nacional jugó fuertemente en esta elección. Prácticamente todo el gabinete visitó la ciudad de Río Cuarto. Lo positivo es que asumió compromisos para el futuro que ahora van a tener que cumplirse claramente porque son compromisos de un gobierno nacional que está empezando su gestión. Y también el propio presidente intervino. Nosotros no tenemos que analizar eso, eso lo tienen que analizar ustedes. ¿Fue un paso o un falso del presidente Macri? No lo sé. Estamos todavía a menos de 24 horas de terminada la elección. Y reitero, quienes más están analizando esas circunstancias son los medios nacionales y los medios provinciales. Reitero, yo no soy analista político, soy dirigente político. En este caso pertenezco a un espacio político que siempre respetó la autonomía en cada una de las ciudades donde se jugaron elecciones separadas. Y cuando se pierde hay que dar explicaciones y cuando se gana hay que festejar. En este caso la explicación la tendrá que dar Macri. Las autoridades provinciales con izquierda y de la cabeza han marcado que esto no cambia en nada la relación con la nación. ¿Es así? Absolutamente. Por eso reitero, nosotros eso lo tenemos en claro. Hemos respetado la decisión de los riocuartenses cuando fue favorable y cuando fue desfavorable. Y nada tiene que cambiar. Nosotros tenemos un compromiso, tenemos una obligación de gobierno por los próximos cuatro años. Lo mismo que tiene Macri a nivel nacional. El tema que ahora, reitero, muchos de los compromisos que se asumieron en campaña hay que cumplirlos.